Esta milonga es milón y es de sierra del Cherval Me la contaron las grotas y las piedras de afilar El rumor del romerillo y el viento en el caroval Y la mirada aritona del animal montará Me parece que la hoja en un rocillo pasa El jinete va al chivranto y ese lindio va a nadar Campos de la Salamanca, caminos del mar Ay, si la tierra está sola al salir al borrullir Y en el cerro colorado, el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto, la lucha de huevo chical En las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio, el mojo más natural Y en el cheito de la gente, y en el modo de prociar Y en el mate que se grita, no se le oye pero está Y allá en lo de alpirio no viene un cerquita lo lili Con un acordeón y guitarra en un baile amanecí Y sucedió una mañana en que mi palomo empillé Y me la traje conmigo y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y se la llevó nomás Carlitos y no la devolvió nada